Damos comienzo. Mi nombre es Alejandro Maiche, soy el coordinador del equipo de cognición y también del curso Procesos Cognitivos. Les estoy dando la bienvenida a este curso tan particular en varios sentidos a través de esta pantalla. Les agradezco no solo a todos los que están presentes, sino también a todos los que dejan la cámara abierta, que siempre es una ayuda para sentir que uno no habla al aire, digamos. Así que les agradezco mucho a los que puedan y quieran abrir la cámara. Siempre nos ayuda como a conectar un poco con la gente. Aunque parezca que no, ustedes no saben, pero yo estoy viendo a Flor, a Gonzalo, a Candela, a Agustín, a Andrea, a Alexander, etc. Ahora vamos a empezar la clase de hoy, digamos, la va a dar el profesor Juan Carlos Molina, que nos acompaña de la Universidad de Córdoba. Pero antes de eso, tengo dos cosas para decirles. Paso a compartir pantalla, si les parece, porque me parece que ustedes ahora están viendo mi pantalla, ¿verdad? Carbón y Valentina, ¿se ve mi presentación? ¿La que tiene que ser? Sí, perfecto. Porque ahora ya no veo a tantos estudiantes, veo solo, sí, sí, veo a bastantes. Bien, vamos a tener una parte dedicada, digamos, a algunas cosas básicas del curso que les queremos contar. Pero antes de eso, queríamos, digamos, no hacer caso omiso a algo que seguramente muchos de ustedes estén al tanto. Tiene que ver con una situación que explotó en la facultad la semana pasada y que nos ha conmocionado a todos, como a ustedes supongo también. Y por lo tanto, antes de comenzar con la clase, el equipo de cognición quiere leer un comunicado que estuvimos elaborando durante todo el fin de semana en relación a las denuncias que circulan por las redes. Y luego de esto, asumiendo que esta es la posición que el equipo tiene en este momento, también por la, digamos, corta distancia de los hechos, nos parece que lo mejor es continuar con lo que estaba previsto y dejar estas discusiones para los espacios que todos estamos teniendo de discusión y de pienso al respecto de esto. Así que voy a leer el comunicado y después vamos a continuar con la presentación del curso. 2. A las y los integrantes de la facultad de psicología El programa Cognición ante las denuncias de acoso y abuso en la facultad de psicología que circulan en las redes expresa 1. Su enfático rechazo a cualquier situación de este tipo en nuestra casa de estudio 2. Su disposición a colaborar con el esclarecimiento de las denuncias y su voluntad de acompañar el proceso para que éstas se viabilicen por vía institucional 3. Su compromiso en defender a la facultad como un lugar seguro para todas y todos 4. Que las denuncias expresadas nos han permitido como equipo iniciar un proceso de fuerte autocrítica sobre nuestras prácticas en el ámbito universitario Es evidente que este tema es un tema que amerita mucha discusión y pienso colectivo pero también es evidente que este espacio y particularmente esta modalidad hace imposible plantearnos una discusión en este sentido y por eso preferimos la opción de comunicarles que ésta es actualmente nuestra posición y simplemente pasar a lo que estaba previsto hacer antes de este tema Entonces lo que vamos a hacer rapidito porque queremos que el mayor tiempo disponible hoy lo ocupe el profesor Molina es una presentación rápida de los profesores que integramos el programa y que van a participar del curso algo rápido también de las características del curso y después estos dos puntos que estudia la psicología cognitiva y la clase de historia les vamos a pedir que lo vean en el video de la clase de ayer que fue igual a esta pero que tiene los puntos 3 y 4 y que hoy no va a dar tiempo de hacer debido a que por suerte contamos con la presencia de Juan que nos va a deleitar seguramente con su conferencia Entonces rápidamente yo ya me presenté no vale mucho la pena en el chat está Valentina y Hernán que van a ir respondiendo y aclarando algunas cosas pero esta es la información que hay en la web les van a poner el link en el chat sobre nuestro programa y les recomiendo que la lean el programa nuestro está integrado por 6 profesores titulares no efectivos yo soy profesor titular Carboni y Vázquez son profesores agregados Curione, Gradín y Moreira son profesoras adjuntas todos somos efectivos y de test eso significa que tenemos dedicación total para dedicarnos a la universidad y cumplimos con las 3 funciones extensión, investigación y enseñanza Además en el programa y particularmente en este curso contamos con la colaboración de Valentina Paz que es asistente y que va a ser la que se va a encargar de toda la gestión administrativa del curso en un año además tan particular que seguro que la vamos a necesitar todos nosotros y ustedes mucho más de lo que habitualmente la necesitamos por lo tanto Valentina es la que va a manejar el mail secretaria.com.mision.gmail donde pueden hacer cualquier tipo de pregunta que tengan pero por suerte además contamos con Hernán que justamente hoy es el que está atendiendo el chat pueden levantar la mano Hernán si querés Germán y Alejo que van a ser nuestros colaboradores en las clases por Zoom y además van a sostener horarios específicos de consulta que ya los tienen disponibles en el EVA por otro lado está Diego Cuevasanta que es un colaborador habitual de algunos de nosotros especialmente en la línea que dirige Karina Curione en motivación y que este año debido al sabático de Karina Curione va a estar dictando las clases de motivación en el módulo de motivación allá por noviembre en el curso estos son los tres horarios obviamente ustedes están en el horario de las 15.15 pero también es cierto que pueden venir a cualquiera de los otros dos horarios porque las clases son las mismas es decir si bien cada clase la vamos a grabar las interacciones que suceden en las clases obviamente no se pueden reproducir y por tanto las cosas que puedan surgir bueno sin duda hoy no van a ser las mismas que las de ayer porque hoy por suerte tenemos a Juan Carlos pero el jueves que vamos a reproducir la clase que dimos el lunes va a ser igual en términos de contenidos por ejemplo los contenidos de historia van a ser los mismos que dimos el lunes pero las interacciones van a ser distintas por lo tanto si ustedes pueden venir a sus horarios sería lo mejor lo que hacemos es ponerles a disposición los tres horarios por circunstancias puntuales que puedan pasar de que justo el martes que viene ustedes no puedan venir si van al jueves se van a encontrar con los mismos contenidos bien los horarios de los grupos de consulta que les dije que van a ser semanales y que los van a atender Germán Alejo y Hernán son estos tres vale la pena que los anoten están el link del Zoom está en el EVA y la idea de estos horarios de consulta es que ustedes puedan disponer de grupos más pequeños digamos donde vayan con consultas sobre los contenidos que por lo que fuera no quedaron claros en la clase o después leyendo los materiales ¿si? la dinámica de estos grupos no es exactamente la de una clase sino más bien la de un espacio de consulta ¿ya? tenganlos presentes luego lo otro que vale la pena saber es que yo me encargo de la parte de percepción y vamos a empezar por ahí a partir del martes que viene por lo tanto ya les estoy pidiendo que todos dediquen algún espacio en esta semana a mirar la clase 1 de percepción que lo que hicimos este año fue editar las clases de los años anteriores de tal manera que ustedes tengan una clase compactada con los contenidos más importantes si bien yo voy a repetir muchos de esos contenidos el martes que viene la verdad es que voy a tratar de hacer este de cuenta que ustedes ya saben las básicas de esos contenidos y por lo tanto voy a evitarme todas las explicaciones iniciales asumiendo que ustedes vieron esa clase editada que además van a ver que tiene muchos recursos añadidos y ojalá les abra más preguntas que 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 las clases normales luego va a seguir Alejandra Carboni con el módulo de atención Alejandro Vázquez con memoria Karen Moreira pensamiento y lenguaje Victoria Gradín toma decisiones y por último Diego Cuevasanta con el módulo de motivación este año hacia el final del curso esto ya lo dije bueno hay una cuestión de concepción general del curso que es bueno que sepan voy a tratar de ir rápido para darle más espacio a Juan Carlos pero nosotros además de que nos planteamos acercarlos a la psicología cognitiva y fundamentalmente a los aspectos más centrales de la psicología cognitiva porque este es un curso introductorio también nos planteamos acercarlos al perfil del psicólogo investigador no no es casualidad que los seis que integramos este equipo somos profesores a tiempo completo y nos dedicamos buena parte de nuestro tiempo a investigar sobre distintos temas cognitivos y en ese sentido nos parece que es nuestra responsabilidad también acercarlos al perfil del psicólogo investigador en este caso en cognición pero que va mucho más allá de eso y por eso hoy la conferencia de Juan Carlos acercarlos al perfil de investigador tiene que ver con escuchar conferencias de académicos extranjeros tiene que ver con leer artículos científicos tiene que ver con participar un par de debates y eso va a ser parte de nuestra estrategia docente a lo largo del curso hay un montón de objetivos específicos si tuviera más tiempo los desarrollaría les voy a pedir que en todo caso los lean para saber un poco cómo se desgranan esos dos objetivos generales en este el contexto del curso y lo otro que es importante pero que hoy me decían que la mayoría de ustedes saben es cómo hacen para entrar al EVA donde se van a encontrar con toda la información del curso y ahí más allá de que sepan entrar al EVA yo asumo que todo esto lo saben cómo llegar al curso estoy diciendo bien no estoy mirando el chat pero estoy mirando a Valentina y a Hernán y no parece haber grandes este vale tienen que buscar nuestro curso digamos y una vez que lleguen a que le pide la clave de matriculación ahí mismo les va a decir que la clave de matriculación es procesos guión bajo 2020 la ponen y ya quedan matriculados se van a encontrar cuando entren al curso con un curso un poco distinto en términos del EVA la cara de Andrés así como diciendo bastante distinto ¿no? sí y eso eso que a mí me gusta mucho tengo tengo que decir muy bien porque para mí también es muy buena muy buena organización pero no depende de nosotros la verdad que ha sido todo creación de Valentina y en ese sentido se lo tenemos que agradecer a Valentina porque está muy bien ordenado y muy visualmente accesible entonces se van a encontrar con toda esta información yo a gran escala los quiero guiar porque a mí también a veces me desborda estas secciones son secciones permanentes ¿sí? y por lo tanto acá por ejemplo van a tener los links a las clases para entrar por aquello de que uno dice ¡ay qué link era! son las 3 y cuarto ya está empezando bueno venís a LEVA entrás acá y encontrás el link de tu horario para entrar directamente en el Zoom esta es una sección nueva por supuesto después está la sección de novedades de guía del curso del manual del curso nosotros tenemos un manual para el curso ahora voy a hablar específicamente de eso y distintas informaciones que son importantes para manejar el curso y acá tienen un acceso a cada módulo que estemos dando en esta semana nosotros estamos dentro del módulo de historia que justo es la clase que ustedes no van a tener debido a que van a tener el privilegio de escuchar a Juan Carlos pero la semana corresponde al módulo de historia entonces si ustedes quieren leer los materiales sobre la historia de la psicología cognitiva tienen que entrar al módulo de historia y ahí van a encontrar los materiales la clase grabada del lunes un montón de cosas relativas al módulo de historia lo mismo para el módulo de percepción todos ustedes deberían durante esta semana dedicar una o dos horas a meterse en el módulo de percepción mirar la clase grabada del año pasado pero editada de tal manera de venir preparados para el martes que viene para mi clase de percepción ¿de acuerdo? y así sucesivamente con todos los módulos les recomiendo que naveguen porque hay mucha información y estaría bueno que terminen manejando bien el EVA en cuanto a que es cada cosa ¿si? bien esto es lo que ya dije ah estas son las cuatro secciones que hay en cada módulo que no me acordaba de memoria Valentina las había notado acá la bibliografía obligatoria y complementaria eso es importante también no tienen que ir a buscar nada a ningún lado nosotros la bibliografía está toda ahí en PDF o sea que si ustedes no quieren gastar un peso en fotocopias no tenemos nada contra los negocios de la fotocopiadora pero tampoco participamos de ellos y en ese sentido ustedes tienen todo en PDF ahí los que quieran fotocopiar se bajan el PDF y van a cualquier fotocopiadora y lo fotocopian pero ahí van a encontrar toda la bibliografía ya sea libros enteros ya sea artículos ¿de acuerdo? están también o van a estar en su momento las presentaciones de las clases o sea la presentación que yo vaya a usar para mi clase del martes va a estar colgada dentro del módulo percepción con un link directo a la presentación y van a estar también las clases grabadas una vez una vez que se den por ejemplo ahora en el módulo de historia ya van a encontrar la clase grabada del lunes pasado de ayer bien y además hay recursos de interés que en particular en percepción van a ver que son muchos porque hay muchas cosas interesantes para ver en percepción en la web y entonces aproveché para ponerles varias cosas ah un par de recomendaciones que les queremos hacer fundamentalmente en este año de pandemia primero que nada que por favor editen su perfil de Eva y traten de poner una foto de ustedes lo más fidedigna posible por lo mismo que les pedía de las cámaras es decir aunque parezca una quimera pensar que que bueno que vamos a tener una relación medianamente este parecida a lo que podría ser la presencialidad vamos a intentarlo por lo menos y por lo tanto yo ahora ya me estoy quedando con la cara de Andrea que me fue siguiendo con los movimientos o de Alexander o de lo que sea y sería bueno que después pudiera reconocerla en un mensaje en el foro de Eva o lo que fuera y la otra cosa que nos parece muy importante en esta situación es el uso responsable de las herramientas de comunicación lo digo porque a ver todos manejamos chats y cosas y una vez se escribe y dice cosas pero por ejemplo tenemos que tener en cuenta que el chat de este Zoom que yo no lo miré todavía o sea que no sé cómo se está comportando ahora se está comportando mejor que el lunes es este chat Valentina o no más o menos me dice Hernán no mucho bueno claro se nos convierte yo entiendo es el único canal de expresión y entonces pero tenemos que tratar de acotarlo a los cometidos del curso porque si no se convierte en una cosa que no se puede seguir humanamente es imposible leer y contestar 100 mensajes cada 10 minutos ¿se entiende? y caen a esa velocidad o más por lo tanto lo que les vamos a pedir es que todos hagamos un esfuerzo de pensar dos veces si este mensaje corresponde a este chat o en realidad se lo puedo hacer por un chat privado a mi amiga o lo que fuera o me lo guardo porque por más que me haya parecido muy divertido lo que dijo el compañero no le pongo jaja porque quieras o no es un mensaje más tenganlo en cuenta creo que estamos todos en una situación de aprendizaje nuevo con estas herramientas a mi particularmente me cuesta mucho yo también tengo que ser capaz de elegir las palabras adecuadas para esta situación digamos y son aprendizajes que todos vale la pena que hagamos digamos esto puede ser de las cosas buenas que nos deje la pandemia por último tenemos un manual del curso que lo editó Alejandro Vázquez hace ya unos años contempla casi todos los contenidos del curso digo casi porque además del manual que ustedes lo tienen a texto completo en este link obviamente esta presentación ya la tienen disponible por lo tanto el link también lo pueden pedir en biblioteca en formato físico si quieren también pero le falta el manual lamentablemente porque no llegamos a tiempo el módulo de toma de decisiones para eso la profesora Gradín preparó una ficha específica a modo de capítulo que está en un PDF diferente al del libro y que va a ser la bibliografía obligatoria parte de la bibliografía obligatoria del módulo toma de decisiones el manual también está acompañado por una web y les recomiendo que la visiten la web tiene varias secciones interesantes una sección de actividades que les recomiendo que hagan una sección de auto evaluaciones que les puede ser muy útil para el parcial ahora vamos a hablar de la evaluación y con esto ya voy a cerrar y distintas actividades que vale la pena hacer en términos de parciales el curso va a tener tres parciales todos virtuales y estos son estas son las fechas son sábados por supuesto que no sabemos la hora todavía pero resérvense estos tres sábados en un horario digamos de 9 a 6 de la tarde después obviamente vamos a hacer las tandas según los apellidos para que sepan específicamente en qué hora les toca en el primer parcial el de 3 de octubre vamos a evaluar los contenidos de historia percepción y atención en el segundo parcial de memoria y de pensamiento y lenguaje y en el tercer parcial el 28 de noviembre toma decisiones y motivación los parciales van a ser múltipla opción y se van a hacer a través del EVA y la nota de esos parciales va a determinar la condición con la que termina en el curso ya sea aprobado o ojalá exonerado para aprobar el curso se necesita que al menos hagan dos evaluaciones con una nota de suficiencia es decir mayor a 3 ¿sí? al menos dos con nota de suficiencia y para exonerar necesitamos un promedio superior a 9 y aunque eso parezca muchísimo con eso tampoco alcanza y espero que ustedes entiendan por qué a los que tengan un promedio mayor a 9 les vamos a tomar un oral por sum que es un oral simplemente validatorio de que efectivamente saben como alguien que puede aprobar los parciales con un promedio de 9 es una experiencia que ya hemos tenido en el examen de julio los orales por sum funciona bien en términos de validar lo que la persona mostró virtualmente ¿sí? y es un mecanismo que vamos a usar también para la sexoneración ¿de acuerdo? bien esto es todo lo que yo tenía para decir ahora voy a mirar el chat a ver con qué me encuentro espero que no les haya resultado muy aburrido lo que voy a hacer a partir de ahora es pasarle la palabra a la profesora Moreira que es la encargada este año de presentar al profesor Molina no sin antes decir que para nosotros es un gran privilegio tener a Molina hoy acá Molina ahora Moreira lo va a presentar mejor que yo pero es un amigo de la casa y en ese sentido le quiero agradecer gracias Juan por estar acá con nosotros te paso la posta Karen bien bueno para mí en realidad es un honor presentar al profesor Juan Carlos Molina yo lo conocí muy fugazmente en el encuentro de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento el primer día de ese encuentro había sido muy intenso y la última conferencia del día la dictaba Molina me quedé porque estábamos en el Congreso y el tema que tocaba Juan Carlos era un tema que a mí me resultaba muy lejano así que dije bueno vamos a escuchar y ahí la verdad que tuve una gratísima sorpresa porque me impresionaron dos cosas dos características diría yo de su presentación por un lado la enorme pasión y la humildad con la que transmitía todo lo que sabía sobre ese tema y además su disposición a interactuar con los participantes de la conferencia diciendo pregunten lo que quieran no hay malas preguntas solo puede haber malas respuestas desde ese momento pensé que sería como una cosa muy importante invitarlo y que acompañara a nuestros estudiantes en el inicio de un curso para decirlo de manera muy resumida como corresponde formalmente siempre hay que decir cuál es la trayectoria académica del profesor Molina se licenció en psicología en 1978 obtuvo su doctorado en 1986 con la tesis exposición temprana al olor etílico en ratas de laboratorio efecto sobre la posterior preferencia hacia el alcohol y digo esto porque en el 86 en realidad ya estaba en este tema desde el 89 y hasta hoy es director del laboratorio de alcohol ontogenia y aprendizaje del instituto de investigación médica mercedes y martín ferreira entre el 2000 y el 2011 fue director del doctorado en psicología de la universidad nacional de córdoba desde 2008 y hasta la actualidad es profesor titular en dedicación exclusiva de la cátedra de psicobiología experimental de la facultad de psicología también en la universidad nacional de córdoba actualmente luego de haber pasado por todos los escalones de la carrera científica es investigador superior de conicet a lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos científicos y académicos tanto a nivel de argentina como a nivel internacional para que tengan una idea del trabajo de juan carlos en cuanto a su formación de recursos humanos dirigió seis tesis doctorales en biología nueve en psicología una en química además de diez becas postdoctorales para decir también de manera muy superficial si cuenta con trescientas treinta y tres presentaciones en eventos científicos y ciento treinta y nueve artículos científicos publicados de los que él nos contó y destacó si que eran el producto del trabajo de un equipo y por lo tanto que tenían un carácter colectivo como él nos dijo eso una de las cosas que me interesó hacer para esta presentación fue contactarme con las personas que se habían formado con él por lo tanto empecé a hacer un rastreo de correos de personas y algunas de esas personas digamos que logramos contactar nos contaron algunas cosas sobre cómo es Juan Carlos por ejemplo el doctor Ricardo Pautazzi nos dijo que Juan es una persona tremendamente creativa que está siempre pensando fuera de la caja en todos los aspectos y que a nivel personal pone siempre a la persona antes que al proyecto y a los datos Mariana Pueta nos dijo que Juan es una persona muy apasionada por el trabajo de investigación y la ciencia en general y si bien él ha tenido siempre un foco temático de trabajo es capaz de formar a sus alumnos para desempeñarse luego en otras áreas de la investigación o tecnología científica es súper comprensivo en los intereses particulares de cada uno y siempre apoyó que sus estudiantes den clases y se involucren en aspectos paralelos de la carrera en la universidad como la lucha por los derechos por las condiciones laborales etcétera otro que nos contó cómo era Juan Carlos fue Juan Carlos Bodoy que nos dijo Juan fue para mí y para muchos colegas cercanos alguien siempre presente en el trabajo de laboratorio y alguien que siempre brindó un espacio para que los jóvenes recursos humanos como le gusta decir a él participen de todas las etapas del proceso o la cocina de investigación tanto en el diseño la ejecución como la comunicación es esencialmente una buena persona muy generoso con la gente joven también es un gran defensor de la universidad pública que llama la atención sobre las responsabilidades de sus graduados para con la sociedad y que hace posible la existencia de este tipo de universidades por último la doctora Janina Pepino nos dijo es un científico brillante quien a través de una ingeniosa combinación de farmacología comportamental con psicobiología del desarrollo avanza en la comprensión de cómo una exposición temprana al alcohol puede incrementar el uso del alcohol más tarde en la vida antes de los trabajos seminales del doctor Molina demostrando que un feto puede aprender una preferencia hacia el alcohol al ser expuesto al sabor etílico en el vientre materno la mayoría de los estudios relacionados a la exposición prenatal del alcohol se limitaban a los efectos teratológicos de la droga usando elegantes diseños experimentales en modelos animales que replicaban condiciones de consumo moderado de alcohol en el embarazo Juan estableció sistemáticamente los procesos de aprendizaje prenatales y postnatales tempranos que contribuyen al reconocimiento de las claves del alcohol y a una mayor motivación por su consumo Juan ha extendido sus excelentes trabajos en modelos animales a estudios con neonatos humanos demostrando como bebés de madres que consumen alcohol frecuentemente durante el embarazo reaccionan al olor del alcohol de manera diferente que bebés de madres que han tomado alcohol de manera infrecuente estos resultados no solo son completamente consistentes con los resultados de sus modelos animales sino que tienen importante implicancia tanto a nivel teorético como clínico en paralelo a su pasión por la ciencia Juan tiene una inocultable pasión por enseñar y por formar a la próxima generación de profesionales científicos su curiosidad es contagiosa Juan ha luchado incansablemente por altos principios en la ciencia la honestidad la equidad en posibilidades de educación la dedicación y máxima atención al detalle en cada parte del proceso Juan es un soñador y un idealista de la ciencia y tiene el don de seguir empujándonos e inspirándonos cada día a pesar del tiempo y de las distancias geográficas así que con esto me parece que puedo dejar presentado al profesor Juan Carlos Molina y dar lugar a su conferencia inaugural Juan Carlos muchísimas gracias y bienvenido nuevamente bueno difícil empezar emocionado son chicos que los he adorado más que como vicarios como doctorandos como como amigos como colegas como gente buena y este curso está lleno de gente buena miren cruzar el charco este que se llama río de la plata y encontrarme con Alejandro con Alejandra con Valentina Hernán Victoria Valentina Gonzalo etcétera es no cruzar la barrera de la ciencia porque la compartimos la educación el tripo la educación y la extensión del conocimiento sino que estrechar la mano de un amigo y eso es difícil que se dé en el mundo científico algo que nunca me gustó fue la egolatría que transmite la ciencia en muchos aspectos el científico no está por encima de Dios ni está por encima de ninguna sociedad está solamente para servirla y espero que mi charla sea un agradecimiento a este maravilloso grupo de gente en Uruguay que toma la conducción de una psicología cognitivo comportamental que tanta falta la hace a toda Latinoamérica y lo primero que quiero que sepan es que todos tenemos fuerza en nuestro país he vivido en muchos de ellos pero todos no somos suficientes para producir lo que queremos si América Latina no se une la América Latina simplemente se desperdiga en migajas de currículos y eso no es lo que queremos en la ciencia yo espero ilustrarles en esta clase cómo se puede empezar con una ratita y terminar en un programa preventivo nacional si ustedes me permiten de nuevo gracias gracias a todos los que me invitaron han sido maravillosos yo les voy a hablar de esta temática aprendizaje y memoria fetal una perspectiva neurocientífica basada en las consecuencias del consumo de drogas de abuso durante el maras pero básicamente voy a hablar de alcohol porque es bastante práctico y lo primero que uno tiene que hacer es repetir lo que acaba de decir Karen no hay malas preguntas nunca he escuchado malas preguntas muchas malas respuestas he escuchado en todos los ámbitos y aparte hay que ser agradecido y yo soy tremendamente agradecido por estas cuatro instituciones que ustedes ven el Instituto de Investigación Médica Ferreira un instituto neurocientífico de Argentina con más de 120 investigadores tuve el placer de dirigirlo durante algunos años voy a pasar a la tercera mi segunda casa es esta la verde el departamento de psicología de la Universidad de Binghamton del estado de Nueva York ahí viví nueve años entre idas y venidas mi gran amigo el doctor Norman Spear la facultad de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba por eso regresé del exterior a pesar de lo bien que nos iba en cuanto a fondos en cuanto a comodidades en cuanto a equipamiento en cuanto a muchas cosas mi sociedad me formó en una universidad pública en consecuencia yo me debí esa universidad y así fue como volví y finalmente este edificio que ven acá es un hospital que se llama Misericordia mejor nombre no puede tener porque la gente que va requiere Misericordia especialmente en el servicio de Neonatología y ya van a ver de qué se trata a su vez tengo que ser agradecido con todas estas cosas que se llaman subsidios dinero que nos han dado de Argentina muchas instituciones incluso fundaciones privadas y tengo que reconocer también que el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcohol y el Instituto Nacional de Desarrollo de la Niñez en Estados Unidos fueron muy generosos conmigo prácticamente no podría haber montado nada en Latinoamérica sin el apoyo de ellos a pesar de que no convalidó totalmente la sociedad donde se desempeña pero conmigo fueron generosos y yo creo haber retribuido esa generosidad vamos a entrar en tema ahora perdón soy hiperquinético les aviso o sea que vamos a estar saltando de diapositiva en diapositiva no voy a empezar hablando de alcohol ni ninguna droga de abuso les voy a hablar de esta droga talidomida en aproximadamente 58 57 en Alemania un laboratorio proclama haber realizado estudios preclínicos cuando digo preclínicos es antes de lo clínico no es cierto es generalmente con animales proclama que encuentra una droga que de alguna manera previene abortos espontáneos contracciones uterinas que expelen al feto y le atribuyen también ciertas propiedades ansiolíticas los anglosajones son muy ansiógenos en el momento del embarazo muy a diferencia de los latinoamericanos resulta que como buena empresa farmacológica se saltea unas cuantas etapas en el testeo de la droga y se le empiezan a dar a madres embarazadas que tenían peligro de parto prematuro que tenían contracciones uterinas que podían producir nacimientos también muy tempranos y también por su poder ansiolítico ven estos chiquitos que están a la izquierda son la generación talidomídica algunos de ellos son los que llegaron a la vejez o a la vida adulta fíjense no se le formaron las extremidades superiores muchos tenían labio leporino tenían problemas en articulaciones etc esta droga duró en el mercado aproximadamente 3 a 4 años hasta que empezaron los epidemiólogos algo que latinoamérica necesita arrabiar ahora ahora lo pueden ver con la pandemia ahora pueden entender el valor de la epidemiología los epidemiólogos empiezan a encontrar chicos como estos con estos dismorfismos con estas atrofias con estas alteraciones aproximadamente nueve meses después que la droga entre en el mercado cuando empiezan a investigar las historias clínicas todos estos chiquitos y estos adultos habían nacido de madres que habían tomado talidomida talidomida es un teratógeno teratogénesis viene del griego terato saben lo que significa monstruosidad o monstruo cualquier agente teratogénico es puede ser una sustancia un agente físico un organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación si puede ser un parásito como lo que tienen los gatos puede ser un factor ambiental con polución ambiental puede ser una sustancia que ingiere la madre podríamos hablar todo el tiempo de teratología pero ese no es mi destino hoy pero para introducirlo al alcohol tengo que empezar por la teratología primero les voy a mostrar las drogas que más o menos esto es un porcentaje mundial no es muy exacto varía de acuerdos culturas naciones regiones etcétera pero aproximadamente es 15% en todo el mundo de las madres embarazadas consumen alcohol y nos vamos a reservar estos defectos porque los van a ver bien detenidamente benzodiazepinas no sé si en Uruguay ustedes tienen el mismo problema que en Argentina cuando hablamos de benzodiazepina hablamos de drogas como el diazepam el clonazepam el alprazolam el lorazepam el más conocido es el valium como droga el clonagil clonagin etcétera es muy difícil determinar cuántas mujeres consumen en el mundo debido a que hay mucha venta ilegal incluso dentro de las farmacias sin recetas que producen el peto depresión neurológica y síndrome de abstinencia o sea cuando baja el nivel de la droga en el peto comienza a mostrar irritabilidad inquietud ausencia de apetito y otras alteraciones cannabis 3 al 10% de la población mundial consume cannabis algún tipo de cannabis de acuerdo qué es lo que más se ve en los chicos cuando van se van desarrollando si la mamá tomó durante el embarazo déficit atencional e impulsividad los opiáceos son la heroína la morfina el opio la metadona producen retardo en el crecimiento del bebé síndrome de abstinencia intermitente a veces muy difícil de tratar pueden llevar a la muerte estos síndromes de abstinencia cocaína se consume consume entre el 0,5 y el 10% nuevamente dependiendo del país retraso en el crecimiento aborto prematuro irritabilidad perinatal anfetamina y droga de síntesis droga de síntesis es por ejemplo la metanfetamina la tan famosa éxtasis en las fiestas electrónicas retardo convulsiones neonatales síndrome de muerte súbita y van a ver cómo nuestra investigación también nos va a conducir a esto ¿saben lo que es el síndrome de muerte súbita? es lo más terrible que le he visto padecer a los padres ocurre fundamentalmente durante el primer año de vida fundamentalmente durante el primer mes de vida los primeros dos meses no se puede diagnosticar ni pronosticar solamente por descarte de otras causas se hace el diagnóstico el bebé súbitamente muere ¿de acuerdo? súbitamente muere es también llamado síndrome de muerte súbita del lactante bueno y después tenemos el tabaco 20-30% de la población una cantidad de alteraciones retardo en el crecimiento de uterterino aborto espontáneo paladero hendido síndrome de muerte súbita también pero la que se lleva la coronita es la primera el alcohol y ya lo van a entender por qué es que la producción científica mundial pero solamente tomando revistas con referato internacional quiere decir ustedes mandan un artículo hay jueces que lo evalúan ese artículo le hacen recomendaciones o lo rechazan o lo aceptan digamos por lo menos tiene un aval de dos a cuatro personas que revisan el artículo y son especialistas en el tema solamente me estoy refiriendo a esas revistas fíjense hasta la fecha si ustedes toman las bibliotecas de salud de Estados Unidos hay 16.000 publicaciones que reúnen al feto y al alcohol y les voy a contar la historia de cómo empezó entre el 50 y el 59 no había nada absolutamente nada algún otro trabajo que aparecía en algún batracio pero no mucho más que eso en el 60 aparece vieron vieron que la gente se entusiasma con los divulgadores científicos tenganle mucho cuidado si no están bien formados muchos de ellos son pura cháchara es gente que quiere hacer dinero a través de la ciencia y no conocen absolutamente nada en este caso me animo a decirlo yo soy bastante de boca suelta fue una bestia se llamaba Ashley Montague publicó un libro que se llamaba La vida después del nacimiento y había un párrafo donde literalmente decía ni las células germinales ni el feto sufrirán daño alguno en función del consumo materno de alcohol ustedes saben que ese libro fue un bestseller en Estados Unidos también llegó a Latinoamérica se distribuyó en Europa no tenía ni una sola evidencia con respecto a eso nada absolutamente nada ahora empiezan a ver las flechitas cómo empieza a crecer la producción científica acá básicamente se lo debemos a Lemoine un francés era lo que hoy se conocería como un neonatólogo la neonatología no estaba bien consolidada todavía pero tienen la oportunidad de trabajar en un hospital muy grande y en otro centro de atención médica donde encuentra 128 chicos con alteraciones faciales ya las vamos a ver cuando se va a la historia clínica de la madre no todas las historias clínicas registraban bien el consumo de alcohol o de otras drogas hoy seguimos padeciendo la mayoría que las que él encuentra eran grandes consumidoras de alcohol que daban origen a estos bebés con las alteraciones tan es así que el último párrafo de su artículo dice viéndole las caritas puedo conocer el consumo de la madre ¿saben el pecado que comete Lemoine? publican una revista sin referato una revista casi sin respeto científico y su descubrimiento pasa totalmente inadvertido durante muchísimo tiempo 5 años la cantidad de chicos que le costó eso al mundo 70 y 79 aparecen dos norteamericanos que son teratólogos especialistas en diagnosticar alteraciones congénitas adquiridas inútero intrauterina John C. Smith se juntan con una epidemióloga Straschus tengo el placer de haber sido muy amigo de ella y juntos encuentran tres chiquitos con dismorfismos muy parecidos tres chiquitos van a las historias clínicas el común denominador de las madres era consumo de alcohol muy elevado pero publican en una muy buena revista de orden clínica el hallazgo de ellos pero siendo muy cautos dicen hay otras variables que intervienen acá alguna mamá había consumido alguna otra droga otra otra posiblemente había sido sometida a violencia física otra padecía posiblemente hiponutrición entonces lo único que tenemos es un común denominador el alcohol pero hay otros factores acá dando vuelta empiezan a contactarse con las clínicas norteamericanas esto ocurrió en el noroeste de Estados Unidos en Seattle una de las ciudades más lluviosas que conocí en mi vida empiezan a contactarse con otra gente y empiezan a aparecer uno tras otro tras otro caso de bebés con dismorfismos faciales retraso mental retardo en el crecimiento intrauterino y rápidamente se puebla la literatura fíjense de aproximadamente cero que teníamos en 1950 se publican dos mil artículos en la década de 70 esto lo dejé cortado del 2010 al 2016 la barra en realidad está acá o si tomamos el 2019 más o menos estamos en un promedio de cuatro mil artículos por año ¿por qué? uno se preguntará ¿por qué tanto interés? ahora le voy a mostrar lo que pasa con el alcohol cuando la madre consume y después le voy a mostrar la foto que menos me gusta ver a mí una de las fotos que a mí menos me gusta ver y les voy adelantando cómo pienso si hago lo que hago lo hago para no ver estos chiquitos que muchas veces se regodean los médicos de haber encontrado un caso tan atípico y entonces me llaman o me llama algún juez para que vaya y corrobore ya les voy a decir cómo se llama lo que yo corroboro ustedes saben que no me gusta ver esos chiquitos a mí lo que me gusta ver es un pibito sano un chiquito feliz un chiquito bien desarrollado y creo que por eso dediqué tanta pasión a lo que he hecho miren lo que pasa acá niveles de alcohol durante la gestación estas son distintas dosis una dosis baja una dosis más alta ¿sí? ¿ustedes saben que el alcohol es la única droga que no respeta célula biológica alguna? es la única droga traspasa todas las células afecta todas las células se acumula en todos los tejidos se acumula proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de líquido que tiene el tejido bueno veamos cuánto hay en líquido amniótico las barritas blancas cuánto hay en sangre fetal y cuánto hay en sangre matal ¿ven que similares son las las cantidades? ahora el mismo el mismo efecto en la mamá que en el bebé o en el feto no ¿saben por qué? por varias razones la mamá tiene un hígado maduro puede transformar el alcohol en otros productos acetaldehido por ejemplo que ya se sabe que el acetaldehido proveniendo del alcohol o de otras sustancias es uno de los principales carcenígenos 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 del mundo pero la mamá lo va transformando lo cambia el acetaldehido lo cambia en acetato y después lo cambia en monóxido de carbono lo cambia en agua lo va eliminando el feto tiene un hígado inmaduro le dura muchísimo en su cuerpo no solamente eso sino que se le acumula el acetaldehido de la mamá que también es un teratógeno aparte rodeando al feto está el líquido amniótico ahí se acumula y el feto deglute el líquido amniótico cuanto mayor es mayor lo inhala por las fosas nasales mayor lo consume por la boca o sea puede llegar a los mismos niveles pero la duración es mayor y muchísimo más peligrosa tenemos un organismo en desarrollo acá está lo que no me gusta ver pero lo que mejor ejemplifica lo que quiero decir la convulsión y la tristeza descubrirse el síndrome fetal de alcohol entre 1968 y 1973 no voy a decir el nombre de la criaturita por razones éticas la mamá no era una alcohólica no era alcohólica alcohólica es cualquier persona que sufre síndrome de abstinencia cuando deja de tomar ¿ok? eso no es equivalente a abusar del alcohol es una neuroadaptación cerebral ella no era alcohólica pero desgraciadamente ustedes saben que cada vez que salía de su trabajo por la cultura anglosajona se dirigía a un bar y tomaba grandes cantidades de vodka ella sabía de que el alcohol era peligroso para el bebé fíjense fíjense en esta criatura fíjense en los ojitos tiene ocho años fíjense poco desarrollo que tiene ya les voy a ir mostrando otra característica de esta carita son muy lindos pibes también son muy cariñosos a pesar de que tienen problemas de impulsividad de hiperactividad tanto que le gusta diagnosticar hiperactividad y déficit de atención a los médicos a los psiquiatras y a los psicólogos 86% de los chicos que nacen con este síndrome tienen hiperactividad y déficit de atención pero estos son los casos más graves bueno esta mamá ustedes saben sabía de este peligro y dejó de tomar apenas ocurrió la primera falta la primera vez que nos maestró a las tres semanas miren él era un embrión miren como quedó no consumió durante el resto del embarazo la tristeza es decir primera causa congénita de retraso mental ojalá yo les pueda traer con nuestras investigaciones primera causa congénita de retraso mental prevenible prevenible acá está el primer pibito que se encontró en Estados Unidos les voy a mostrar las características que tiene todos los que me estén viendo síganme a mí bueno quedé bastante chicato en este momento pero se puede ver bien el cráneo el perímetro cefalco generalmente cuando el síndrome es grave cuando el síndrome es grave se llama síndrome de alcohol fetal no se confundan con síndrome de alcoholismo fetal está mal traducido el término en español no es por alcoholismo de la madre es por el alcohol tomado o en cantidad o en periodos vulnerables la cabecita es muy pequeña estos son casos graves esto que se mide acá en los ojitos de acá a acá se llama fisura palpebral es muy pequeñita la naricita es chata tiene poco tabique naceal más bien respingadita toquense todos acá acá justo acá van a ver como un puente como un puentecito se llama pliegue nasolabialo filtrum prácticamente ausente el labio superior largo y delgado el maxilar inferior prácticamente con muy poco desarrollo a la derecha están viendo a otra colega mía una mujer brillante tomó afectos de laucha la laucha tiene una gestación de 21 días 21 días nada más que 21 días algunas madres le dio al séptimo día una dosis alta de alcohol un efecto martillo de alcohol y a otras madres no le dio alcohol estos son los hijos de las madres que no tomaron alcohol miren el perímetro cefálico en relación al que fue expuesto el alcohol ven el filtrum que bien que se forma acá no se forma miren lo pequeños que son los ojitos por el alcohol un solo día golpeó ¿saben cuál es ese día? se llama gastrulación en el ser humano en ese momento se forma un tejido está en plena eclosión un tejido que se llama el mesodermo que entre otras cosas va a organizar algunos procesos cerebrales ustedes saben la repercusión de este estudio habían golpeado un solo día y bastaba para producir el mismo síndrome que se veía en este bebé cuya mamá había consumido en forma crónica durante el embarazo la epidemiología se volvió loca empezaron y ahora como prevenimos para colmo en ese día es el mismo día de la mamá que les mostré anteriormente la gastrulación pero después se fueron abriendo lo que se llama etapas de vulnerabilidad y empezaron a encontrar que en otras etapas menos o más alcohol producían otros efectos sin lugar a dudas lo más peligroso es durante la vida embrional generalmente los primeros tres meses de vida ahí es cuando es peligro muy peligroso pero ninguna etapa se salva de hecho nosotros trabajamos con bebés a término ratitas a término no respeta no respeta cultura religión se da prácticamente con toda la bebida etílica acá tiene una niñita caucásica anglosajona con todo el síndrome feital una niñita asiática un niñito negro un niñito asiático esta chiquita creo que es filipina no perdón es esquimal esta niñita se ve prácticamente en todas las culturas la prevención empezó por primera vez en Suecia Estados Unidos Francia fundamentalmente por los estudios epidemiológicos ¿saben cuánto le llevó a Estados Unidos sacar una etiquetita así de chiquita en una cerveza en un vino que diga de acuerdo al digamos Ministerio de Salud no es Ministerio de Salud exactamente consumir alcohol durante el embarazo puede poner en riesgo a su bebé ¿saben cuánto costó eso? 8 años de debate 8 años de debate en el Senado ¿saben por qué? por la presión de las empresas que producen etanol como con los cigarrillos a los cigarrillos le pegaron duro al alcohol le pegaron mucho menos duro y en nuestros países miren me he insultado con gobernadores presidentes diputados senadores médicos a todo esto les hago una aclaración yo soy psicólogo yo no soy médico me gusta la neurociencia pero soy psicólogo la prevención en nuestros países ha resultado paupérrima y la van a ver al final ¿saben lo que están viendo acá? el nacimiento de un cerebro nacimiento de un cerebro esto se llama placa neural placa neural está lleno de células plenipotenciales quiere decir que se pueden transformar en cualquier tipo de células de acuerdo al órgano que les toque ¿de acuerdo? después de esto que ustedes ven que de alguna manera tiene una forma vaginal hace una invaginación se cierra y ahí adentro se va a formar el cerebro y esta cosita azules que son una sola dosis de alcohol en este momento la cantidad de células muertas la tensión de células muertas gracias a la acción del alcohol ¿de acuerdo? en el origen de la criatura ahora pueden ver otras cosas estos ya son chicos adolescentes afecta yo no sé cuánto conocen ustedes de neuronatomía pero les voy a contar estos son resonancias magnéticas es como si a mí me cortan el cerebro así y me lo están viendo del costado ¿sí? estamos viendo el cerebro del costado obviamente acá está la nariz bueno ven esto esto blanco se llama cuerpo calloso cuerpo calloso es como un túnel de fibras que permite que este hemisferio le hable a este hemisferio y viceversa se complementan entre sí este es un adolescente de 13 años totalmente normal sin patología este es un niño que pertenece a lo que se llama espectro de desórdenes fetales del alcohol ya les voy a hacer la diferencia el alcohol les hizo algo pero no alcanzó a producir los dismorfismos fíjense ya qué chiquito que el cuerpo calloso casi los hemisferios no se hablan entre sí y este es un caso grave es lo mismo que tener los hemisferios escindidos separados no hablan entre sí no pueden cumplir funciones complementarias esta es la peor foto que les voy a mostrar esta es realmente la peor foto que les voy a mostrar los dos chiquitos murieron a los 5 años murieron por una patología cardíaca que es muy común de ver en síndrome fetal de alcohol y este también tenía la misma patología pero no por el alcohol se tuvieron que hacer autopsia por distintas razones este es el bebé que no fue expuesto al alcohol en el útil miren el tamaño del cerebro con respecto al que sí fue expuesto pero esto es una cantidad bestial de alcohol y es crónica ven qué feo que es el cerebro artísticamente yo diría que es feo tiene todos estos giros circunvoluciones surcos ¿saben por qué? porque la naturaleza evolucionó para poner más neuronas en menos espacio si no nuestra cabeza sería prácticamente la de un elefante con el cuerpo de un hombre no tendríamos ni balance fíjense este cerebro se llama licencefalo licencefalo es liso no está en la circunvolución eso es lo peor que les voy a mostrar ahora les voy a hacer la diferencia que es importante que la tengan en cuenta esta es una criaturita muy alterada desgraciadamente el síndrome de alcohol fetal tiene que ver con la teratogenia etílica durante el embarazo y tiene tres anomalías tres recuerden así dismorfismos craneofaciales ya se los mostré no los voy a repetir bajo peso y baja talla al nacer y alteraciones morfológicas y funcionales del sistema nervioso central por ejemplo como les dije primera causa congénita de discapacidad intelectual en el mundo hiperactividad a rolete déficit de atención al rolete alteraciones en la capacidad de abstracción en el lenguaje anomalía en el desarrollo de estructuras tales como el cuerpo calloso el cerebelo el hipocampo etc ahora hay chiquitos que no nacen con estas dos las dos primeras las dos que nos impactan más las dos por las cuales me llaman a verlos algún día van a aprender que no quiero ver yo a estos chiquitos o sea los quiero ayudar pero no no quiero ir a sacarle fotos el otro día un amigo mío me mandó una foto de un sobrinito un síndrome total para que se lo corroborase ¿saben lo primero que hice? la borré del celular porque la pena que me da es terrible a pesar que he estado en el campo más de 30 años ahora bien el síndrome de alcohol fetal es la expresión máxima de lo que se llama espectro de desórdenes fetales del alcohol hay un amplio rango de problemas no se ven por ejemplo en el espectro en todo el espectro las anomalías craneofaciales ni las alteraciones ni las alteraciones neuro comportamentales o las más severas pero si se ven otras alteraciones o sea que tenemos ahora les digo a nivel mundial cada mil nacimientos un pibito es un síndrome fetal completo cada mil nacimientos cuatro a seis chiquitos son espectro de desórdenes fetales del alcohol o sea cada mil nacimientos tenemos entre cinco seis chicos ya afectados por el alcohol después lo vamos a ver incluso en el país de ustedes me animé a hacer algunas extrapolaciones y en el mío también y acá entramos nosotros sobre que éramos pocos dicen en Argentina parió mi abuela lo conocen ese dicho en Uruguay bueno resulta que a mí me interesaba mucho el aprendizaje la memoria especialmente los niños en un determinado momento hubo una eclosión de una disciplina que se llama neuro etología etología comparada del comportamiento y las bases neurales de eso y empezaron a encontrar con que el feto adquiere información les voy a contar el caso que creo que es lo más patognomónico para mostrarles cómo la preparación fetal lo prepara para la vida postnatal les dije está rodeado por líquido amniótico ¿sí? ustedes saben que las moléculas del líquido amniótico que entran por la nariz y la boca son parecidas molecularmente a las que tiene la primera lechita materna el calostro y oh sorpresa el calostro tiene moléculas similares a la leche materna unos franceses que se llaman Charles Soussignan Potter descubrieron que gran parte del amamantamiento y el aprendizaje del reconocimiento del olor de la leche y del gusto de la leche se empieza a preparar a nivel fetal a nivel fetal fundamentalmente durante el tercer trimestre de gestación bebés de 7 a 9 meses bueno cuando nosotros vimos esos tipos de estudios dijimos ¿chea adquirirán información del alcohol? bueno hicimos este experimento con ratitas más o menos en lo que vendría a ser entre el segundo y tercer trimestre de gestación humana más o menos y después le hicimos nacer por cesárea nos convertimos en unos verdaderos despertos sobrevivieron más por cesárea que por parto natural pero ¿saben lo que hacíamos antes de la cesárea? aplicábamos una micro cantidad de alcohol adelante de la nariz del feto con una técnica muy muy precisa una micro cantidad o sea no es suficiente para intoxicar el feto solamente para estimular la mucosa olfatoria o gustativa ¿correcto? hicimos distintos experimentos algunas exposiciones eran de 30 minutos nada más justo antes de hacerlo nacer bueno después inventamos un aparato un actómetro para ratitas recién nacidas recién nacidas son más chiquitas que este dedo ¿ven? yo también soy dismórtico no tengo este dedo me lo cortó una mesa de mármol eso no es un terato pero son más chiquitas que este dedo muy bien habíamos pedido algo para medir la actividad motora de estos animalitos frente a distintos olores o gustos apenas nacían y nos pasaron un presupuesto creo que de 28 mil dólares una empresa de San Diego yo me vine a Argentina me junté con Daniel Domínguez un becario mío que era fantástico que me hacía reír todo el día por su mutismo y su humor irónico lo hicimos por 150 dólares era un colador lleno de electroditos y a medida que el bebé se movía los electroditos mandaban una señal un aparato que registraba un aparato digital muy simple ahora les voy a mostrar lo que pasa cuando un bebé recién nacido que no ha tenido ninguna experiencia con alcohol huele el olor de la mamá líquido amniótico se queda quietito se queda tranquilo hay seguridad hay algo reconocible hay discriminación de un elemento que ya ha probado en el útero ahora si ese bebé normal le damos apenas un poquito de alcohol en el líquido amniótico es como perdónenme esto es es exagerar los resultados pero es como que dice ¿y esto qué es? y si le damos alcohol olor a alcohol solo gusto de alcohol solo también dice ¿esto qué es? comparen estas barras con esta con esta se queda quietita con el olor de una mamá veamos lo que hacen ahora los que le dimos alcohol 30 minutos antes de nacer cuando huelen el alcohol solo o el alcohol es líquido amniótico se quedan quietitos como si estuvieran con la mamá cuando huelen el propio olor de la mamá explotan ¿saben lo que hicimos? le improntamos el cerebro le sellamos el cerebro con la información de una droga de hecho este estudio trajo bastante dinero al laboratorio y un griego lo llamó la primera demostración de impronta farmacológica impronta es cuando una información queda sellada en la estructura nerviosa y es resistente a otras experiencias durante el resto de la vida nos llamó muchísimo la atención esto hicimos no sé cuántos experimentos de estos una y otra vez corroboramos lo mismo lo empezamos a ver en la adolescencia lo empezamos a ver en la infancia hasta que un día nos juntamos con un neonatólogo doctor Moya ustedes saben que los bebés recién nacidos estos son de 15 días tienen caritas de alegría y caritas de disgusto para eso existe un sistema de codificación facial modificado del adulto que lo inventó Echman una mujer lo modificó para bebés por ejemplo cuando algo les gusta sacan la lengüita y lengüetean hacen hacen movimiento chupeteo sonríen ¿de acuerdo? ahora cuando algo no les gusta empiezan a hacer esto movimiento de arcada o o sacan la lengua para afuera pero para abajo para expelar las soluciones no se van a creer que es tan fácil codificarla lleva cientos de horas codificar 15 minutos de 90 bebés no cientos me animo a decir miles mandamos una persona que se formó en Austria en este sistema de codificación facial tomamos hijos de mamás que no habían consumido durante el embarazo prácticamente nada hijos de mamás que habían consumido en forma moderada y que todos los chiquitos habían sido diagnosticados como totalmente sanos al momento de nacimiento bueno si le daban un olor al limón básicamente la diferencia de las respuestas agradables en los bebés que nunca consumieron limón o alcohol ni nada era más o menos lo mismo que en los bebés que la mamá había consumido alcohol ahora cuando le dimos olor a alcohol explotaron las respuestas faciales de agrado solamente en los bebés que venían de madres que habían tomado en forma moderada lo que veíamos a nivel preclínico lo estábamos viendo a nivel clínico era impresionante era impresionante duplicaban las caras fundamentalmente de esta que les dije que es lengüeteo esta se duplicaba en relación a los controles es más en algunos casos se triplicaba todos estábamos muy felices con estos descubrimientos va felices otro problema más les empieza a gustar el alcohol y de hecho empezamos a encontrar que si tomaban más alcohol pero yo soy muy cabeza dura y me gusta ver un poquito más allá del beneficio que nos trae la investigación la investigación que les mostré como les dije nos trajeron mucha plata al laboratorio muy mucha plata mis becarios querían seguir con eso querían ver cuáles eran los periodos críticos donde se establecía la impronta querían ver si producían animales de alto consumo hasta que un día yo hablando con una becaria que quiero muchísimo Gabriela Chotro mi primera becaria digo ¿vos sabés que estamos diciendo una mentira? y me dice Juan no estamos diciendo ninguna mentira están reaccionando frente al olor que perciben en el vientre materno los vemos que después lo reconocen al olor lo discriminan al olor les gusta consumir alcohol le dije sí ya sé pero no estamos olvidando un componente el alcohol también le llega al cerebro cuando le intoxicamos a la madre el alcohol es un reforzador activa un circuito cerebral que produce por ejemplo parte de euforia al principio del estado tóxico y estado ansiolítico cuando se acumula ya habíamos estado estudiando la literatura de los petos en relación a esos circuitos y parecía ser que esos circuitos podían ser activados por el alcohol entonces me fui a Estados Unidos a una clínica tendrían que ver lo que es eso no es una clínica se llama Monell Chemical Center el centro químico de Monell pero no es por químicos sino por sustancias odoríferas o gustativas trabajan desde lo básico ahí están hay premios nobeles que descubrieron cómo procesa la mucosa olfatoria los olores cómo hay emprendimientos industriales había un chino ahí Chen raro se llamaba Chen uno de los apellidos más comunes del mundo entero fue y le pregunté Chen era un químico orgánico realmente muy 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 capaz le digo ¿me podés decir alguna sustancia que atravese fácil la placenta que llegue al feto que se acumula en líquido amniótico que tenga olor pero que no haga daño y Chen sin dudarlo me dijo sino y yo le dije ¿qué? sino y le dije ¿cómo? y me lo escribió acá lo tienen Sineol aceite esencial de eucaliptus muy bien llegué a la Argentina con él conociendo el aceite esencial de eucaliptus lo rastré con unas técnicas bioquímicas muy específicas cuánto llegaba el líquido amniótico cuánto estaba cerca de la naricita del bebé y una vez que determiné el tiempo que se acumulaba y el tiempo que desaparecía lo asocié o no con la intoxicación fetal de alcohol ¿entienden? le di un olor que se acumuló en líquido amniótico Sineol Sineol y lo asocié o no con el estado de intoxicación fetal cuando nacieron le dimos un chupete artificial ustedes saben que las ratitas se prenden a los chupetes especialmente si liberan leche se prenden y evaluamos la cantidad de tiempo prendido que estaba cuando estaba el olor S que habían percibido inútil y un solo grupo nos dijo che se pasan todo el tiempo prendido ¿qué grupo era? el que se asoció con el poder reforzante cerebral del alcohol ¿entienden? condicionamiento básico el perro de Pavlov salivando ante el metrónomo nada más que acá es más bien un condicionamiento que tiene otros componentes nadie toma una droga de abuso si no es por sus efectos ya sea ansiolíticos alucinógenos reforzantes eufóricos llámenle como quien los fetos aprenden sobre los efectos centrales de la droga y lo asocian a su propio olor o al olor de otra sustancia miren nos pasamos la vida e inventamos dos cosas somos buenos astres este es un bebé recién nacido tiene cuatro horas de nacido de hecho es un prematuro lo sacamos por cesárea le ponemos este chalequito y lo ponemos en la posición que lacta que lacta si está en un periodo ideal donde el alcohol sabemos que es reforzante a nivel cerebral si la alcanzan a ver implantamos una canulita en la boca del bebé se hace con microcirugía entra por acá dura aproximadamente siete segundos la microcirugía se hace con anestésico un anestésico local no sienten nada ojo las normativas éticas en la investigación animal son tan o tan más fuertes que en el humano a veces les aseguro los subsidios que escribía yo eran más o menos de 25 a 30 páginas los subsidios de los comités éticos eran estos aunque trabajara con rápido bueno ven tiene una canulita está en posición de lácter cuando tiene hambre ¿saben lo que hacen? lo mismo que hacen los bebés humanos con las manitos y con la boquita estimulan el seno materno y el pezón materno no solamente para succionar sino para estimular una hormona que se llama oxitocina que permite la eyección de la leche ¿se entienden? si alguien no entiende pregunten estoy para aclararle bueno este bebé está en posición de lácter con un técnico de Estados Unidos dijimos vamos a buscar un sensor bien sensible cada vez que toque con la nariz o las patitas delanteras va a recibir algo por la cánula intraoral puede ser leche por ejemplo acá está estos aparatos cuestan bastante la verdad pero ayudan a mantener muy bien el experimento cuando este aprieta recibe este también recibe aunque no apriete el que tiene la contingencia la relación entre el operante y el amamantar es este este otro recibe la misma cantidad de leche pero no tiene relación con la conducta es con este que tiene relación con la conducta nos permite un modelo ideal los dos reciben la misma cantidad de algo pero uno la recibe asociada a su comportamiento y otro no veamos que pasa veamos que hace un animal para obtener leche estos son 15 minutos más o menos un periodo de amamantamiento de la mamá son 40 minutos pero el tiempo que están prendidos son 15 minutos bueno más o menos más o menos en 15 minutos los que tienen asociación con la leche que les va a la boca presionan 120 veces toman la misma cantidad de leche que si estuvieran con la mamá lo triste es que toman 150 veces cuando le damos alcohol toman aún más que la leche y si le sacamos el alcohol ¿saben lo que hacen? empiezan a presionar como locos proceso de extinción frustración o sea que lo que estábamos descubriendo era tres cosas juntas una reconocen el olor de la droga y el gusto de la droga dos tienen sensibilidad a los defectos reforzantes eufóricos de la droga también descubrimos que a los ansionalíticos también tres asocian estas dos cosas entre sí el cóctel perfecto para después consumir la droga empezaron los estudios epidemiológicos en todo el mundo hubo nueve confiables unos suecos unos dos franceses tres norteamericanos uno soviético un sudafricano bueno hubo muchísima investigación y la investigación básicamente mencionaba esa ratita con el chalico efectivamente los hijos tenían predisposición al abuso al alcohol especialmente en la adolescencia y en la infancia ¿se acuerdan que le hablé del síndrome de muerte súbita del lactante ese síndrome tan triste se muere el bebé y no sabemos por qué ¿se acuerdan que le mostré que algunas drogas están asociadas con ese síndrome? me invitaron a un grupo de especialistas en síndrome de muerte súbita la reunión la organizaba parte del gobierno de Estados Unidos quería avanzar sobre el tema y yo les pregunté ¿para qué me invitaban a mí si yo era un ignorante total en ese síndrome? y me dijeron no pero metodológicamente vos formas muy buenos modelos animales a nivel prenatal y como sabemos que hay factores prenatales queremos que vos nos supervises en algunas cosas que vamos a decir bueno fantástico fui un colega mío que era epidemiólogo me dice Juan no le digas a nadie porque todavía no lo publiqué y quiero estar seguro de los resultados aproximadamente un tercio de los chicos prenatalmente expuestos al alcohol perdón que mueren de síndrome de muerte súbita casi un tercio de esos chicos tienen madres que abusaron de alcohol durante el embarazo yo me volví a la Argentina otra vez nervioso con el tema y pensé asocian el olor con los efectos reforzantes ahora ustedes saben que el feto respira en el tercer trimestre 68% del tiempo ¿saben para qué? para poder incorporar el líquido amniótico y expandir los pulmones lo va preparando al pulmón bueno ya sabíamos por la literatura clínica que el alcohol producía una depresión sobre el ritmo respiratorio fetal en este experimento asociamos el olor del alcohol el olor del alcohol con sus efectos depresores sobre la respiración y después ¿saben qué? le presentamos cuando nacieron solamente el olor del alcohol estos son los animalitos bajaron en relación a los controles por lo menos 50 a 40 respiraciones por minuto la rata respira a tasa muy rápida y yo le dije a la pucha o sea que no solamente adquieren información sobre el efecto reforzante sino sobre otros efectos fisiológicos del alcohol lo que le está haciendo en la respiración con Macchioni una bióloga hicimos un estudio algunos animalitos le dimos alcohol a otros no le dimos alcohol es más o menos tercer trimestre de gestación humana después le dimos falta de oxígeno un poquito de falta de oxígeno durante un breve periodo de tiempo para que sufrieran hipoxia le sacamos el hipoxia y lo volvimos a la normalidad ¿saben lo que están viendo acá? los que tienen alcohol apneas apnea clínicamente se define en el humano 20 segundos sin respirar en la rata es mucho menos por la alta tasa respiratoria o sea que con el alcohol podíamos producir ante un evento hipóxico apneas o incluso depresión del ritmo respiratorio empezamos a especular con el síndrome de muerte súbita si se dan otros factores también se puede dar síndrome de muerte súbita tengo becarios muy inquietos les gustaron estos resultados nos fuimos al hospital misericordia este es un bebé bellísimo bebé regordito totalmente sano la mamá participa en la misma habitación del experimento lo ponemos en una termocuna ven tenemos monitores multiparamétricos para evitar cualquier riesgo del bebé si el bebé llora por un minuto se acaba el experimento el experimento dura 11 minutos durante 15 segundos se le presenta en la naricita del bebé olor a alcohol u olor a limón ¿si? nada más que eso hacen y tenemos tres tipos de mamás mamás que prácticamente no consumieron durante el embarazo que se llaman infrecuentes las que consumieron en forma moderada o que las que consumieron en forma muy frecuente de hecho la mayoría de estas 14 mujeres ¿ustedes tienen la previa como en Argentina? ¿saben lo que es la previa? cuando se consultan los adolescentes antes de la vida y toman grandes cantidades en poca cantidad de tiempo si en España se dice el botellón ¿no? ¿cómo le dicen acá? en España el botellón no sé acá acá que se dice sí, sí, sí exactamente el término anglosajón es binge o glotonería alcohólica algunos le dicen glotonería bueno la mamá la mayoría en el chat están diciendo que se dice previa igual que en Argentina ah bueno previa entonces todos compartimos eso esto es para mostrarle que la edad de las madres era igual entre todos los grupos la edad gestacional era la misma el diagnóstico en que se le detectó el embarazo era el mismo el peso de la criaturita al nacer una belleza el tamaño que tenían lindos pibes Apgar ¿saben lo que es el Apgar? es la primera respuesta psicofisiológica del bebé es para ver si funciona bien respiratoriamente si funciona bien cardíacamente comportamentalmente si reacciona con llanto bueno es una medición que inventó una enfermera se los cuento perfectos Apgar perfectos ahora claro la diferencia está en lo que consumieron por año esta consumieron 61 gramos de alcohol esta consumieron 383 esta consumieron 4264 gramos de alcohol ¿de acuerdo? o sea están bien diferenciados los consumos y les digo que es mucho que es muy mucha esta cantidad sin embargo ninguno era alcohólica ninguno era alcohólica y todos tuvieron a bebés que los neonatólogos nos decían ¿qué están evaluando ustedes? estos bebés son totalmente normales y decíamos vamos a ver lo primero que vamos a ver discriminación un proceso de discriminación le damos un olor nuevo limón y lo pasamos y lo pasamos luego al alcohol ¿sí? y esta es la tasa de respiración ¿qué son los puntitos negros? los hijos de la mamá que hacían previas bajan la respiración las intermedias caen en la mitad las que prácticamente no consumieron no consumieron perdón hay un error en este gráfico las que prácticamente no consumieron son las de arriba solamente si lo pasábamos de limón y olían al alcohol si lo pasábamos de alcohol al limón y evaluábamos en el limón les importa tres velines ya tienen tendencia a la depresión respiratoria miren miren lo que es la ciencia a veces tenemos que ir a la electrónica este es un sistema analítico que usan los ingenieros electrónicos entre un receptor y un emisor el emisor emite bueno ¿cuánto capta el receptor? si es aleatorio a veces capta y a veces no capta es esta diagonal si es altamente sensible el receptor esta área bajo la curva nos da la significación lo que nosotros hicimos fue dividir a las madres ¿sí? que habían consumido mucho perdón a los bebés que habían respirado poco frente al olor del alcohol de los bebés que habían respirado normalmente frente al alcohol nos puede predecir a la mamá y sí nos puede predecir con una probabilidad de menos de tres por mil de que estemos equivocados o sea efectivamente predice ahora vamos a ver una cosita les vamos a ver las caritas tienen les aseguro estos bebés se testaron se evaluaron de 36 a 72 horas posnacimiento 36 a 72 horas esto es un coeficiente esto es 50% quiere decir 50% de caritas me gusta 50% caritas no me gusta está está claro los hijos de la mamá que no consumieron nada más o menos casi todas las caritas se van para el lado aversivo aversivo por debajo del 50% los que consumieron moderadamente y ya nos entra a gustar un poquito el olor del alcohol los que consumieron mucho 80% de las gesticulaciones son de agrado reconfirmamos lo que habíamos visto pero lo más importante es que no solamente les gustaba les producía depresión respiratoria y saben otra cosa un bebé normal cuando deja de respirar ¿qué hace? aumenta los latidos cardíacos ¿para qué? para tener más oxígeno ¿saben lo que hacen estos bebés? no lo pueden hacer se llama disautonomía cardiovascular no hay sincronización entre los pulmones y el corazón regulado por el cerebro también lo descubrimos en eso que puede ser otro factor que intervenga en el síndrome de muerte súbita o al menos que le cause hipoxia a los bebés este experimento duraba exactamente 11 minutos ningún bebé tuvo absolutamente ninguna sintomatología de ningún tipo curva predice las caritas cuando toma la mamá y acá estamos en un sí que por mil por ciento que estemos equivocados o que la hipótesis sea falsa no sé si la predice vamos entrando al final de la charla chicos en nuestro país ahora estoy hablando de Argentina discúlpenme en zonas urbanas menos de la mitad de las mujeres reciben información médica acerca de los riesgos de consumo durante el embarazo estoy hablando de neonatólogos pediatras ginecólogos obstetras psicólogos psiquiatras menos de la mitad le dicen que el alcohol puede tener riesgos ustedes han visto la cantidad de riesgos que hay desde las malformaciones hasta estos aprendizajes que le llevan o a gustarle la droga o a alterar el ritmo respiratorio y la sincronización cardíaca solo una de cuatro mujeres recibe asesoramiento médico sobre los problemas del consumo etílico durante la lactancia nuestros pueblos todavía creen que la cerveza es un lactogénico produce mejor leche saben es la estupidez más grande que se ha inventado en todas las culturas es la malta no es el alcohol en la cerveza no tiene nada que ver el alcohol inhibe incluso la eyección de leche bueno fíjense eso es lo que pasa en hospitales públicos y privados ahora ¿me pueden leer acá arriba la realidad de nuestro país? estoy hablando de Argentina luego ¿qué estamos haciendo para prevenir los efectos teratogénicos de las drogas y la repercusión de la exposición temprana sobre el posterior consumo? ya lo tenemos recontra demostrado sabemos que es la primera causa de discapacidad intelectual en el mundo entero sabemos como dijo Streshus esa amiga mía que yo mencioné al principio que en ningún caso de abuso de alcohol tiene que descuidar el diagnóstico de exposición prenatal al alcohol ¿cuántos nacen en Argentina? nosotros somos aproximadamente 45 millones 720 mil nacimientos anuales en Argentina si tomo a la organización mundial de la salud porque los estudios epidemiológicos en Argentina recién empiezan a hacerse bien sé que 1.6 de cada mil nacimientos van a hacer con el síndrome más grave 1100 bebés y con los síndromes menos graves 5.500 5.500 bebés si los saco por la cantidad de madres que consumen alcohol durante el embarazo me da la misma cifra más de 6.000 niños afectados y prácticamente ninguna respuesta por parte del gobierno ni de las empresas que producen yo no soy prohibicionista pero sí quiero la prevención quiero la prevención primaria el bienestar la preservación de la salud y eso es una cosa que les quiero decir a todos todos chicos la psicología tanto como la medicina en nuestros países ha cometido uno de los peores pecados en cuanto a la salud llegamos siempre tarde todos llegamos en la fase donde la enfermedad está instalada o donde la enfermedad ha dejado secuelas lo que tenemos que hacer es llegar antes es promover la salud es promover el bienestar es prevenir la patología así crecen bien los pueblos no dedicándonos todos a la patología me animé a fijarme en Uruguay y extrapolar los datos que yo manejo más o menos de la organización mundial de la salud algunos datos a los que le creo de Latinoamérica la población son 3 millones y medio de habitantes ¿es correcto? en el año 2019 hubo 38.000 nacimientos la tasa de niños afectados por el alcohol a nivel prenatal ascendería aproximadamente entre 250 y 300 chicos por año pueden llenar tranquilamente media escuela nosotros podemos llenar fíjense la cantidad de escuelas que podemos llenar y saben que acá no estoy poniendo los riesgos de posibilidad de síndrome de muerte súbita no estoy poniendo los riesgos de exacerbación del consumo del alcohol no estoy poniendo nada de eso estoy poniendo nada más el efecto del alcohol sobre el cerebro y el cuerpo del chico pero pero debe haber algún vasco en mi familia porque soy terco y cabeza dura de hecho ustedes saben que una de mis pasiones es el deporte pude jugar hasta los 60 años al fútbol el handball hasta que me lesioné las cervicales y no pude jugar más y jugué hasta para las elecciones de mi provincia por ejemplo y siempre le preguntaba al director técnico ¿por qué me pones si yo no soy bueno? no soy hábil me decía sí pero vos tenés pasión vos move el equipo vos vas perdiendo 30 a 0 faltan 5 minutos y querés ganar 31 a 30 y es cierto entonces me acerqué al gobierno pasado en Argentina no porque fuera mejor o peor que este no estoy haciendo ninguna distinción de esa índole me acerqué ¿saben por qué? porque dos amigos míos habían sido contratados para la secretaría de prevención de la agroaddicción y bueno y me nombraron asesor científico y ético de ellos éramos un comité mandé un informe mandé dos informes di 25.000 charlas frente a diputados frente a gobernadores frente a industriales frente a chicos de la primaria los chicos de la primaria me entiendo mejor que los gobernadores o me entienden con una mente más sana bueno Sedrona finalmente declaró la prevención del alcohol durante el embarazo como prioridad nacional y este fue el primer cartel que salió para distribuir en los hospitales públicos donde yo trabajo yo trabajo en laboratorios en los hospitales públicos y en universidades públicas alguien dirá ama al público no amo el esfuerzo que hace la sociedad si hay bebé no bebas se hicieron varios de estos carteles como siempre se disoció la cosa ahora nadie sabe dónde están los carteles yo me quedé con unos cientos y vamos a seguir en los hospitales y vamos a seguir en las facultades y vamos a seguir en el poder legislativo y vamos a seguir con mis jóvenes brillantes porque ustedes saben en mi laboratorio les voy a contar una cosa no se quede el más inteligente aunque los considero a todos brillantes se quede el ser humano más bueno eso es lo que me gusta que un ser humano bueno se acerque a otro ser humano bueno le transmita eso le transmita salud para eso necesito que sean buenos que piensen con bondad que no se regocijen en la patología me empiezo a despedir María Belén está en Estados Unidos la perdimos te extraño Steffi se me va a España mi mejor técnica de laboratorio si hay alguien que sabe detectar una micro cantidad de alcohol en el cerebro de Betty que hay mal puede seguir por acá Ana Fabiola Macchione la que hizo los bellísimos estudios de respiración Marcela Culleré otra bióloga inteligentísima Verónica Trujillo bióloga Génesis Daloicio y Florencia Anunciata hicieron los estudios en los bebés hay otra gente que también los hizo ella demostró que los aprendizajes ocurren en forma simultánea ella hizo casi todos los estudios en los bebés y mi último gran amigo Luis Ahumada neonatólogo jefe del servicio de misericordia si hay un hombre que merecía trabajar en ese hospital era Luis Ahumada porque es misericordioso como el nombre del hospital así que nos hemos hecho íntimos amigos a través de la investigación no sejen nunca en dos cosas chicos la pasión noble porque tiene un concomitante el concomitante se llama el otro espero haberles demostrado que nos podemos mover desde una ratita hasta la epidemiología pasando por la clínica pasando por la prevención la educación y la extensión del conocimiento todos ellos participan en programas de extensión del conocimiento han sido muy amables y muy pacientes por escucharme después la acción construido Juan ¿Qué te haces? No, 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 no. Juan, muchas gracias. Después te vamos a mandar todos los mensajes que fueron apareciendo en el chat, pero la gente quería aplaudir y supongo que por eso algún compañero intentó abrir todos los micrófonos. Ah, claro, por eso fue el ruido. Por eso el ruido. Era un aplauso, aunque es difícil. Somos 300, bueno, ahora somos 248, hasta hace un ratito éramos 320 y pico personas escuchándote atentamente y todos diciendo cosas maravillosas en el chat. Creo que me pedían que te las transmitiera, te las vamos a mandar, por supuesto. Las estoy viendo, las estoy viendo. Muchísimas gracias. Ha sido todo muy agradable. Si lees el chat es mucho más elocuente de todo lo que yo podría decir. No sé, yo simplemente agradecerte una vez más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo porque nos hemos comprometido a terminar la clase en hora, pero capaz que 10 minutos para alguna pregunta. Si Hernán y Valentina están recibiendo alguna que quieran transmitir ellos o abrir el micrófono del que la quiera ser. Lamentablemente nos encantaría tener dos horas más con Juan. Creo que a muchos, si no a todos, pero no va a ser posible. Un placer estar con ustedes. También toda la gente que estuvo dando información para la presentación de Juan, muchos de ellos estuvieron siguiendo la conferencia, Juan, y de hecho lo veo a Juan Carlos Godoy y a Mariana Pueta siguiendo la charla. Cierto, por YouTube. Oh, qué lindo. Están acá, están acá, Ale. Ah, están acá. ¿Dónde está Juan? Hola, ¿cómo anda Juan? ¡Qué gusto verte! Yo no lo veo todavía. Ese es otro becario mío, otro tipo brillante, otro tipo brillante en la universidad pública. Que además ha sido asesor de la facultad desde hace varios años y nos ha acompañado a todos en el proceso de transformación de la facultad. ¿Alguna gente pedía artículos tuyos, Juan? Hay muchísimos. Después nosotros los podemos poner en el... Estribúyanlo como gusten. Por eso, eso sin duda. Yo mandé, le mandé a Karen, pues, un informe que es muy fácil de leer en español. Y también le mandé una revisión muy reciente que hemos hecho de todo el tema. Ah, buenísimo. Pero uno está en inglés y el informe técnico está en español. Creo que eso es lo que te mandé. Y aparte te mandé una charla, creo, en YouTube. Juanca, me la mandaste a mí, yo se la paso a otro. Ah, perdón, perdón. Me equivoqué. No, está bien. La colgamos en el EVA para que tengan además el link directo. Hay alguna gente que está pidiendo el link para reenviar esta charla. Lo van a tener también. Hacemos una sección, ¿verdad, Valentina? En el EVA, específicamente de la charla inaugural de Juan. Hay gente que está diciendo cosas que me quedan de gana. Perdón que te haya confusión. Dale, hermano. Sí, sí, dale. Hay algunas preguntas que surgen ahora. Bueno, Juan, primero, felicitaciones. Me encantó muchísimo. No, gracias. Gracias. Están preguntando si hay algún tipo de información o evidencia en relación a qué sucede con los padres usuarios del COE. Ok. Muy buena pregunta. Acá parece que la madre es la responsable de todo. Primero, es responsable porque nadie previene. ¿De acuerdo? Lo que consume el padre en general no afecta al feto. En general. Ahora, eso sí, hay predisposición genética al alcoholismo por padre biológico alcohólico. Juan Carlos Godoy sabe bastante del tema sobre eso. Los Children of Alcoholics, los COAs, son niños que han nacido de padres biológicos alcohólicos y muchos de ellos han sido criados en ámbitos totalmente abstemios. Sin embargo, se les dispara el consumo excesivo durante la adolescencia. O sea, que la madre va por lo congénito. El padre también va por lo genético y la madre también puede ir por lo genético. Y hay otra cosa. Que esto es para que ninguna mujer se sienta mal. Hay presión de pares cuando se hace la prevención. Hay que educarlo tanto al esposo como a la esposa, al novio como a la novia. Porque el consumo del varón también promueve el consumo de la mujer y viceversa. ¿Entienden? O sea, que acá es la diada. No es un solo sexo, un solo género. Hernán, vos tenías alguna pregunta más? Si no, capaz, no sé. No, yo me quedo con la duda también. A mí esta pregunta también me parece súper interesante. Yo hace poquito estuve en contacto con un estudio que mostraba cómo la exposición a nicotina en ratoncitos, luego eran padres, podía tener consecuencias a nivel epigenómico. Y que eso podría haber causas o efectos transgeneracionales fruto de la influencia epigenética. Claro, efectivamente, la epigenética. Sin cambiar la constitución genética, cambiamos la expresión de su memoria, del género. Digamos, es que le cambiamos su expresión, de acuerdo a la situación. O sea, apagamos o encendimos ciertas funciones que puede desplegar ese género. Y efectivamente, hoy, en nuestros estudios, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Yangentat, bueno, mucho más cómodo que yo, ha encontrado fenómenos epigenéticos por la exposición temprana al alcohol. Sí. Interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer los compañeros, compañeras? Es el momento. Por ahí, yo puedo hacer de... Surgió una, quizá una última, yo no quería que esto... La que quiero. Había una pregunta en el chat inicialmente que dio lugar a una discusión, que capaz que está bueno que vos cuentes tu postura, que no tiene que ver estrictamente con la charla en sí, que tiene que ver con el uso de animales en el contexto de experimentación. Ah, sí. Quizá hubo un debate inicial que surgió en ese momento, que para mí vale una pregunta a un investigador que trabaja en la preclínica, que puede estar bueno que vos des tu opinión al respecto. Sí, absolutamente. Así como les digo que sufro cuando veo a un bebé con alteraciones, sufro cuando veo a cualquier persona que maltrata a un animal en forma totalmente injustificada, la mayoría de las veces es injustificada, salvo en algún caso muy particular, que se usa un estresor y se esté estudiando un eje neurohipotalámico, por ejemplo, y el hipotálamo hipoficiario. Pero si ustedes van leyendo la literatura, cada vez es menos lo que se utiliza, la nocicepción, el dolor, el sufrimiento, el aislamiento. Por ejemplo, siempre existen alternativas. Siempre, casi siempre podemos encontrar una alternativa. Hay algunas cosas que son, desgraciadamente, por ejemplo, antes para generar ansiedad, Juan Carlos Godoy te podrá decir lo que conocíamos, no es cierto, un estímulo doloroso aplicado al animal que lo ponía en una situación. Hoy no hace falta eso. Hoy hace falta aislar la cría un ratito de la madre y medirle los ultrasonidos. ¿De acuerdo? Porque emite ultrasonidos cuando está ansioso, una llamada de auxilio. Y como eso te puedo ir dando cientos de ejemplos. Desaparecieron ya las barbaridades que se llegaban a hacer en algún momento. Ustedes lo conocen a Harlow, Harry Harlow. Bueno, lo que dio en cuanto a la evolución de las depresiones a largo plazo por los aislamientos maternos fue inconmensurable. Ahora, si ustedes quieren hacer esa investigación hoy, lo sacan a patadas a ustedes. No se puede hacer esa investigación hoy. Las culturas se van modificando y van tomando ejes temáticos en cuanto a la ética. Y van variando. Van a encontrar países que son mucho más agresivos con el tratamiento animal que otros países. Argentina, por ejemplo, se está convirtiendo, ya los comités éticos empiezan a pulular. Bueno, nuestro instituto tiene comités éticos. La facultad de psicología tiene comités éticos. En Estados Unidos es muy difícil hacer algo sacrificando a un animal. Hay que estar muy seguro de lo que uno va a hacer. Francia, Gran Bretaña, hay países que quieren prohibir literalmente la investigación con animales. o usar animales que sufrirían menos. En el reino de Dios no sé dónde puede erradicar el sufrimiento. No sé si una planaria sufre menos que un pluricelular como nosotros. No lo sé. A lo mejor no lo sabemos interpretar al sufrimiento. Pero siempre opten por las técnicas más benignas. Las técnicas que usen algo positivo en lugar de algo negativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esa canulación que yo les contaba, se hace, Juan, no sé, ¿cuántas habrás hecho vos, Juan? Unas cuantas. Bueno, se puede hacer pinchando y saliendo. ¿Sí? Más o menos. Pincha y sal. Ahora. Ahora. Ahora nosotros usamos silocaína, una anestésica local. Años atrás no se usaba. Van cambiando. Y está bien que cambie. Está muy bien que cambie. Por supuesto, todavía va a existir investigación cruenta, justificada por mentiras. Por ejemplo, las empresas de maquillaje chicas. ¿Ustedes se creen que son benévolas con los animales? Son terribles el daño que hacen. Son terribles la polución que generan. Porque eso también entra dentro del terreno ético. Bueno. Digamos. El planteamiento ético necesita un correlato filosófico y una evolución sociológica. Tiene que estar siempre en discusión. Siempre puede haber una forma mejor. No sé si tenemos tiempo para una última, porque hay algunas otras. A ver, Mike. Miren. Yo estoy aburrido solo en una casa perdida en las sierras. ¿Ok? Sí. Bien. Lo que pasa es que nos usan el Zoom también, Juan. Por eso yo estoy tan preocupado. Porque compartimos el Zoom con los demás profesores. Pero no. Tres minutos tenemos, Hernán. Dale. Y aviso que le abrí el micrófono a Juan Carlos Godoy, que recién lo mencionó Juan, por si quiere aportar algo. Porque además, aprovecho y les voy contando la historia de muchas cosas. Juan Carlos Godoy fue nuestro primer conferenciante cuando empezamos con esto del ciclo de invitar a investigadores extranjeros a inaugurar nuestro curso. Hace ya como 4 o 5 años. O sea que, bienvenido si él quiere aportar algo. Muy buena elección. Hernán, dale. Bien. Una pregunta que se repitió un par de veces es, ¿qué pasa con los niños que tienen este síndrome? Si son capaces de tener hijos sanos. Tal vez lo hizo. Muy buena pregunta. Con el síndrome grave es muy difícil que lleguen al matrimonio. No por mortalidad, sino básicamente por impericia social, no saber manejar bien las emociones. Son chicos con muchas discapacidades. Generalmente es muy difícil. Ahora. Con otros chicos que no están tan alterados, es lo que yo te iba contando a vos. Empieza a somar un hilo de factores epigenéticos. ¿Sí? A través de la generación. O sea que puede haber algo, pero es más a nivel epigenético que de otra índole. Lo que pasa es que es como en los estudios genéticos. Vos tenés alta apetencia del alcohol. Si te casas con una mujer que tiene alta apetencia del alcohol, la cría es probable, o los bebés, o los niños, es probable que tengan alta apetencia. Ahora, si ese niño se casa con otra niña que tiene alta apetencia, y el coeficiente de heredabilidad va subiendo generación a generación hasta que se estabiliza. ¿Correcto? O sea que la predicción es fácil. Bueno, ahora sí, supongo que a todos nos da lástima cortar con Juan. Vieron que la presencialidad tiene eso de que uno se va como separando de a poquito. Esto es demasiado abrupto, y bueno, y tiene ese gran problema. Juan, han llegado mensajes de todos lados. Sería imposible leértelos. Mi WhatsApp está lleno de mensajes, incluso de uruguayos, que te agradecen. Porque hicieron el doctorado en tu laboratorio, como Paul Ruiz, o bueno, poca gente. Solo para que veas que te está viendo mucha más gente de esta que vos ves acá, digamos, porque hay gente mirando por YouTube y por otros lados. Todos los mensajes son absolutamente positivos, y me encantaría leértelos todos. Un buen resumen de eso, o el único posible, es un gran gracias, que me hubiera gustado preparar, así como con letras, para ponértelo acá. Creo que esa es la mejor manera de representar todo lo que se dijo. Ojalá podamos tenerte presencialmente, en breve, acá, y que nos vuelvas a deleitar con una charla, con cafés, con conversaciones, que me parece que es tu estilo y... Cuando gusten. Tu gustes. Es un placer para mí estar con ustedes, con todo. Muchas fuerzas, Juan. Gracias. Chau, gente. Chau.